Bueno, en esta mañana estamos con la jefa de ANSES, la seccional de Sazpeña, Silvina Cantero, que están realizando un trabajo aquí en nuestra ciudad. Bueno, cuéntenos de qué se trata. Buenos días. Buen día. En primer lugar, quiero saludar a todos los vecinos de la localidad de Campo Largo. Y estamos hoy, bueno, recorriendo un poco el interior de la provincia, cumpliendo con una planificación de lo que nosotros llamamos puntos de contacto de ANSES. Entonces, vamos recorriendo diferentes localidades, atendiendo en los municipios, atendiendo en los centros de jubilados, en clubes. En este caso, nos hicimos cita en el salón parroquial de la localidad de Campo Largo y hemos estado atendiendo alrededor de 200 personas. La verdad que estuvimos desde temprano, a partir de las 7 y media, atendiendo acá a la gente y vamos a estar hasta las 14 horas realizando todo tipo de consultas. Esto tratando de acercar siempre los servicios de ANSES a la gente. Tenemos dos formas de venir. A través del Estado en tu barrio, donde baja la propuesta a nivel nacional de que diferentes organismos del Estado Nacional atienden en la localidad y después también nos toca a nosotros, como ANSES, nada más, realizar lo que llamamos puntos de contacto. Hoy estamos acá, mañana vamos a estar en Corzuela. La semana que viene vamos a estar recorriendo la localidad de Pinedo y de Gancedo. ¿Cuáles son los trámites que estamos haciendo? Bueno, en primer lugar, como tenemos computadoras y acá pudimos acceder a Internet, podemos atender todo tipo de trámites y consultas. Y los más comunes tienen que ver con la entrega de formularios de libreta y de escolaridad que entregan las mamás que cobran la Asignación Universal por Hijo y también todos aquellos que cobran asignaciones familiares para que el año que viene puedan cobrar su ayuda escolar anual, como todos los años. Bueno, algo que está, digamos, como preocupando a mucha gente, el tema de los comentarios que se dicen sobre la quita de las pensiones por discapacidad. Bueno, en primer lugar, aclarar que todo lo que tiene que ver con las pensiones por discapacidad hasta el momento son competencia de otro organismo que no es la Administración Nacional de Seguridad Social. Si bien la ANSES es el que liquida y pone al pago un montón de beneficios, lo que tiene que ver con la tramitación y el otorgamiento de estas pensiones no contributivas por discapacidad, estamos hablando de no contributivas, ¿qué quiere decir de gente que no está aportando y que por alguna circunstancia tiene una discapacidad, tiene una enfermedad, un padecimiento que le determina un determinado tipo de discapacidad o incapacidad y que está en situación de vulnerabilidad social? Siguen siendo tramitadas a través de los municipios y dependen de la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso quiero aclarar porque hay un poquito de confusión entre lo que se tramita en lances y lo que se tramita a través de los municipios y de los CAL, que en el Chaco hay dos, el CAL de Castele y el CAL de Resistencia. Todo lo que tiene que ver con pensiones no contributivas se sigue iniciando a través de los municipios. Y la Agencia Nacional de Discapacidad nos pide colaboración a menudo con lo que tiene que ver la actualización de datos. ¿Por qué? Porque ANSES es el organismo que más oficinas tiene en todo el país. Y lo que ha habido y se ha detectado en estos últimos tiempos alguna incompatibilidad de ciertas pensiones. Pero no es que todo el mundo tiene que presentar y actualizar datos, y eso quiero aclarar, sino que hay ciertas personas a las cuales se les detecta una incompatibilidad y el organismo no suspende el beneficio, sino que manda una notificación, estamos hablando de la Agencia Nacional de Discapacidad, manda una notificación al beneficiario diciéndole cuál es la incompatibilidad y qué documentación debe presentar para sortear esa incompatibilidad. Pero primero tiene que ser notificado. Al que no le llegó ninguna notificación, que no se preocupe que no tiene que hacer ningún trámite. Al que le llegó la notificación, podrá sacar turno, nosotros en ANSES vamos a atender y vamos a recibir esa documentación, la vamos a digitalizar a modo de colaboración con la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Y cuáles pueden ser esas incompatibilidades? Por ejemplo, una persona que haya salido al extranjero, y que estemos viendo que está residiendo en el extranjero. Entonces, en ese caso, se le va a notificar a la persona que debe presentar la documentación que tiene que ver con su ingreso y egreso al país. Que no son muchos casos, o sea, depende en zona fronteriza, puede suceder, pero no en el Chaco, por ejemplo. Otro tipo de incompatibilidad que se puede dar es gente que le hayan dado la alta temprana como trabajador activo. Entonces, también se le notifica que hay una alta temprana en AFIP y que debe presentar la documentación para acreditar que no está trabajando, porque recordemos, esas pensiones no contributivas están destinadas a gente que tiene una incapacidad y que está en situación de vulnerabilidad social, que no tiene ningún tipo de cobertura. Entonces, si se detecta un alta de un trabajador, estamos hablando de una persona que ya ingresa al trabajo formal y no le correspondería cobrar. Así que, si hay una equivocación o puede suceder que por ahí ese cuil no sea de la persona y se hayan confundido al momento de darle el alta temprana, entonces, también se le da esa posibilidad a esa persona de que presente esa documentación. O también se puede dar el alta como monotributista. Entonces, también, si hay una incompatibilidad, se notifica al beneficiario y el beneficiario deberá presentar la documentación de que no está trabajando como trabajador autónomo. Y otro tipo de incompatibilidad también tiene que ver con aquella gente que por algún motivo no fue tres mensuales al banco a cobrar. Entonces, estamos hablando de un beneficio donde ya nos figuran tres impagos. Ahí hay una suposición de que la persona pudo haber fallecido, entonces, también se presenta una incompatibilidad porque los beneficios de pensión no contributiva y de cualquier beneficio se pagan hasta que la persona, si la persona fallece, ya nadie puede cobrar por esa persona. Entonces, ese es otro tipo de incompatibilidad. Se detecta, se le notifica al beneficiario y el beneficiario se presenta con la documentación. Y si se presenta, ya vamos a ver que la persona está viva y que no hay ningún tipo de inconveniente y que pudo haber sido un problema de supervivencia, por ejemplo, en el banco. Así que, bueno, esos son los tipos de incompatibilidades. No es tan complicado ni tampoco es lo que por ahí se puede llegar a interpretar del decreto que salió del presidente de Macri. Bueno, muchísimas gracias por toda esta aclaración. Gracias. Gracias a ustedes.